Guadalajara he venido distintamente en tiempos muy especiales y recuerdo unos muy difíciles para la ciudad y la familia Fernández organizó unos festivales y nos invitaban, veníamos artistas de otras partes en tiempos muy difíciles para la ciudad y lo recuerdo y me da felicidad volver y bueno saber que siempre hay tiempo y siempre cada día tenemos la oportunidad de volver a hacer verdad si nos dormimos, nos acostamos morimos un poquito y en los sueños un poquito descansamos con los sueños y bueno que también nos pasó igualito no 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 Por eso yo quiero pasarme contigo, quedarme a tu lado, ser el detenido por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga contigo, que en el corazón se lo... Cuatro noches de solidad, cuatro noches de sol a sol, que puedo tantas cosas en mi vida. Por tu amor. ¡Bien!